¿Qué ganas tengo de coger? Quitarte esa arma y meterte a por el orto, tío Me he quedado en la gloria Mejora esto por momentos Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a una nueva sesión multijugador de Hello La segunda sesión que subo Vamos a ver qué tal va esta A ver si consigo hacer algún segundo o tercer puesto No lo creo, pero bueno, vamos a intentarlo Vale, empieza otra vez el mismo app No sé Hay sesiones de juego en las que hay mapas que no veo nunca jamás Pero en cambio hay dos o tres mapas que se repiten hasta la saciedad No entiendo, si tienen muchos mapas usados todos A que sea realmente aleatorio O a lo mejor es que los jugadores pueden elegirlo Asesino Mochay la cohete como siempre No sé si me subiré en helicóptero o no Venga, hay piloto, vamos a subirlo Me está dando una poca confianza a este piloto Que le va a dar por Si no sabes despegar con él Empezamos bien Nada más salir francotirador Podemos ver un compañero que es TSI Seguramente estará estudiando mi cadáver para ver como muerto Has perdido la cabeza Que mal lo he hecho ahí Empatado en cabeza Has perdido la cabeza Empatado en cabeza Vas en cabeza Vamos a retroceder Y vamos a ver cómo están los niveles superiores Que parece que aquí también está habiendo jaleo Miro para abajo, miro para arriba Y ya puedo colocarme Estaba muy tocado Listo Qué bueno son con el arma Y yo no consigo Vamos a por el otro Dos Muévete, muévete Porque vamos a salir de aquí ardiendo Otro Uf Bueno, no ha estado mal Parece que la acción viene del túnel Vale Tenemos rifle francotirador Ay Qué bien se da la gente este rifle Y que mal se me da a mí Bueno Vamos a encabezarlo Voy a ver algo Cabrón Estaba agachado Y no lo he visto Vale Que suerte tiene este cabrón Increíble Sí, compañero Tú tírate a granar Vamos a ver si hay por aquí Ese estaba más tocado que yo Ese estaba más tocado que yo Me cuesta muchísimo Mantener la puntería con el mando Me cuesta muchísimo Voy a tener que empezar a hacer Bueno Un regalo Caído del cielo Voy a tener que empezar a hacer pruebas Con el teclado A ver si Consigo apañarme Aunque sea un poco Esta es la Cuando llevas el tanque En esta fase Esta es la zona más segura Porque aquí por lo menos Te puedes defender De que te salten Desde arriba Y te Y te echen a patadas De veréis De otra forma Estás prácticamente vendido Qué fácil me lo ha puesto Este hombre Bueno Venga Pasa muchachos Vamos a dar la vuelta Bueno También tengo que tener cuidado Donde disparo Bueno Me quiero ya Por delante A los de mi equipo Evidentemente Es aburridísimo Pero es la única forma De que no te machaques De hecho Ya no se asoma nadie Pero todo el mundo Sabe dónde estoy Vale Tengo a alguien Triple muerte Perfecto Y la verdad Es que han No sé por qué Han hecho eso Venga Yo creo que Ya hemos cumplido Vamos a movernos De aquí Porque esto Es aburridísimo Vamos a darle Una oportunidad real A que me machaque Aquí está Aquí está Aquí está Yo no sé Qué les pasa A mi equipo Que van Estregándose Contra el Bright ¿Queréis iros Por ahí? Perfetto Perfetto Y seguimos Con La Lacha Pues nada De aquí No me bajo La verdad Me lo estoy pasando bien Pero Lo sé Lo sé Que esto es aburridísimo De ver Pero bueno Traición Quedan 5 minutos Ay Qué partida Más Y no voy El primero De coste No sé Ni a cuánto He matado Pero A unos pocos 92 A 63 No queda Nada más Que añadir De hecho Si alguien Quiere pilotar Me subo Despegamos O no Despegamos Mierda Ahora me he bajado Vale Vamos Vale Perfecto Hay gente Que tiene Una suerte No la habéis visto Pero No se ve bien Pero estaba subido En el acento del copiloto Dándole Hostias Vale Esta partida Es aburrida Porque Pero yo creo Que va a ser La que suba No divertida Porque soy yo Ahí haciendo El El canelo Con el bright Y el otro equipo No sabía jugar Pero bueno Hemos tenido Un frenesí Asesino Una triple muerte Frenesí Asesino Creo que son 10 Sin morir Vamos a ver Por curiosidad Vale Yo me he hecho Un más 9 Que no está mal Pero El que tiene mérito El que se ha hecho Un más 14 Pero bueno Hace una partida Entretenida A ver si me salen Más partidas En otros mapas Que no sean siempre Este Vale Comenzamos Una nueva partida En un mapa Bastante En un mapa Muy enfocado A los big Ya abandono El primero A partida Tío Filing record Es un mapa Complicado Para un equipo Completo Si nos falta Uno Mochila Cohete Útil En este mapa Porque hay Muz Hemos empezado Con uno menos Y en el Este mapa Está bastante Desbalanceado Y hemos empezado En el peor Lado posible He hecho lo que he podido Pero No había mucho que hacer ¿Hay tanque o no hay tanque? Venga muchachos Os quiero ver Ese tanque Dando caña Vamos a intentar Defender esta zona Que es importante Va a ser difícil Por esta zona Va a venir Todo el mundo Y a ver si puedo Defenderme un poquito Con esto Vale Vamos a adoptar Una actitud De Franco tirador Tampoco se siguió Matado Tenemos que estar Como estoy solo Tengo que estar pendiente De ese pasillo Y me estoy quedando Sin balas Cosa Vamos a coger Esta arma Es que va a ser Más útil Que el martillo Es que no me fío Hay veces que te metes El gozo por aquí Y te llevan vehículo Por eso Al que el punto rojo Indique que hay un vehículo No te puedes fiar Vale ¿Qué he hecho? Me he caído Tío Anda que yo también Vamos a ver No estamos jugando Demasiado mal Para llevar un jugador menos Y yo creo que eso indica El otro equipo No es demasiado competente Me he equivocado Ahora Vale Muérete hombre Vamos a ver Si ha llegado ya El tanque No Todavía no hay tanque Buah Esta gente De idea fija No me lo Esa arma El rifle Ese impulso Extraño No sé para qué vale Pero a mí No me vale nunca Para nada Vale Voy a usar esto Que se fuera La torreta Posición fija No es una De las mejores ideas Pero bueno La tengo peores Bueno Ya Me lo he cargado No me lo he cargado Puede ser No me lo he cargado Ya No No me lo he cargado Increíble Bueno De perdidos Vale Bueno Le robó al tanque Me ha cargado No está mal No ha servido Gran cosa Pero no está mal Por cierto Vamos ganando Increíble Y no precisamente Gracias a mí No lo he hecho mal Pero tampoco Lo estoy haciendo Demasiado bien Y creo Y creo que nos han secuestrado El tanque Bueno Ya no hay tanque Para nadie Me alegro Joder 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 Que no lo he hecho mal Que no consigamos cargarnos Entre todos los que estamos A ese día Tiene cojones Pero cojones Es que tienen dos Es que tienen dos No tienen uno Tienen los dos ¿Cómo hemos llegado A esto? A que tenga el equipo Contrario Tiene los dos Vaya Vaya Fiesta Que se están montando Y ahora Este es inútil Con él Son las Es que tampoco Tenemos toda la culpa De que haya pasado eso Al tener un jugador Menos También Más difícil Vale Tú Céntrate Conmigo Y yo Mientras Voy a hacer Otras cosas Imposibles Dominan Completamente El Vale Parece que ha caído Uno Que infierno De partida Desde luego Yo creo Yo creo que si hubiéramos Tido todo No No habrá cogido El tanque Ha cogido El tanque Pues si no Lo hemos pasado Bien con eso Con el tanque Nos vamos a pasar Mejor aún Y me imagino Que el suyo Estará también Que no tendrá Un tanque Sigo que tendrán Los dos Vale La cosa Se pone interesante Voy a llevármelo A mi territorio Porque va a ser Más difícil Más fácil Defenderlo Vale Hemos destruido Dos tanques Estoy más contento Vamos a darnos Un paseo A ver que tal Está Cabrón Colega Yo casi Nunca uso Esa habilidad Pero reconozco Que es útil Vale Me imagino Que están Vamos a meterle Una granada Está todo El equipo Contrario En línea Disparándonos Increíble Vamos a Quitarnos De aquí Fijaros O se mueve Ese tío Esa forma De moverse Que desaparece Aparece De un lado A otro Yo creo que No creo Pensar Que son trucos Pero no me queda Mal remedio Pensarlo Porque además Y me como Mi propia Granada Porque además Le suele ayudar Esa forma De que tú Le estás Disparando Disparando Y de repente Te aparece Suele beneficiar Por eso No suelo Pensar Que sea Algo Aleatorio Creo que Algo Intencionado Pero jugado Que ganas Tengo De Quitarte Esa Arma Y meterte A por El orto Me he quedado Me he quedado En la gloria Mejora esto Por momento Vamos a ver Si hay otro Tanque Por aquí Se acaba De hacer Alguien Invisible Lo iba En persas Por atrás Y no he podido Bueno Voy primero En mi equipo Pero vamos Vamos perdiendo De paliza Tampoco tiene Mucho mérito Vamos a meterle A granadita En la puerta Perfecto Subimos A una posición Elevada Mierda Me queda atascado Me alegro Que haya el martillo Compañero No Me han quitado El primer puesto Bueno Ha sido Una partida Ha empezado mal Ha acabado Medianamente bien Yo creo que Esta va a ser La última Que subo Me he hecho Un menos uno Hostia El único Que se ha hecho Un positivo Este es porque Habrá estado Escondido En algún sitio Hay uno Que se ha hecho Un más cinco De nuestro equipo Pero no ha estado Dando el callo En el campo de batalla Bueno De todas maneras Yo me he hecho Un menos uno Que es el segundo mejor Y no ha estado mal Yo creo que Estábamos a subir Y además Va a ser La última De hoy Bueno Espero que Hayan gustado Las partidillas De hoy Guardamos Salimos Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente Y nos vemos Y nos vemos